Hola, si son de 22 y bienvenidos a un nuevo video de Roblox En el video de hoy os voy a enseñar a como conseguir Robux gratis en este juego de pintar Y diréis, ¿Cómo vamos a ganar Robux pintando? Pues si se puede Entonces lo primero que tendremos que hacer es irnos aquí al juego que lo dejo en la descripción Y vamos a reclamar una de estas pinturas Yo ya he jugado, de hecho aquí tengo dos cuadros Y lo que tenemos que hacer en este juego es crear un cuadro Entonces por ejemplo nos vamos aquí y crearíamos un cuadro Yo ya veis que tengo aquí, he hecho uno de Nub sencillito y uno del logo de Roblox Pues bueno, aquí podéis hacer un cuadro, no sé, hacéis aquí una cara, le ponéis así Esto bueno, se me ha pinzado un poco Vamos a repetirlo, vamos a hacer un poco así, le ponemos una cara así Vale, una nariz así, un poco feliz, vale, perfecto Le daríamos Next, vale, aquí en nombre del cuadro Patata, por ejemplo, Patata Le damos a Finish y una vez que le demos aquí, de hecho aquí igual están viniendo Vamos aquí, lo terminamos y tendremos que ir aquí, le damos Añadir Arte Y vamos aquí, añadiríamos este, entonces le damos aquí Añadir Y aquí tendríamos que añadir la ID de nuestra camiseta No sé si sabéis, pero en Roblox hay unos numeritos arriba, arriba O sea, si estáis en ordenador, necesitáis estar en ordenador Porque si no, no vais a saber la ID de vuestra camiseta Tenéis que crear una camiseta de Roblox Que esto, pues, es bastante sencillo Si no sabéis, buscad algún tutorial de cómo crear una camiseta en Roblox Y de ahí ya veréis la ID que tenéis Porque es necesario para crear la camiseta Y poniendo la ID, podemos, si nos compraran los cuadros Pues podríamos ganar Robux Depende de la camiseta, lo que valga La que he puesto yo, vale, vale 5 Mira, ahora lo quito a esperar Lo pongo otra vez, ahí Ahora tendría que poner otra vez la ID, pero bueno Entonces pones la ID y ya estaría Pero bueno, ahora sí, si os ha gustado el vídeo Darle like, suscribiros si no me gusta Y eso es todo, adiós